Jan Yaman protagonizará una serie en inglés. Jan Yaman se está volviendo más y más famoso cada día. Y ahora, la estrella filmará una serie en inglés para aumentar su base de admiradores. El actor turquio es famoso por protagonizar series turcas e italianas, pero ahora es el momento de un cambio, ya que la estrella de Viola como Ilmare ha firmado un contrato para protagonizar una serie en dialecto inglés, el turco para Disney+. Jan Yaman es originalmente turco, pero habla italiano como su segundo idioma y pasa mucho tiempo en Italia, ya que tiene una gran base de admiradores en el Bel Paese. Según diferentes sitios de noticias turcos, Jan Yaman se encuentra actualmente filmando el turco y se informa que Uluk Beyraktar dirigirá la serie y el rodaje comenzará esta semana en Budapest. El programa se transmitirá en Disney+. Jan Yaman, nacido el 8 de noviembre de 1989, es un actor turco. Recibió un premio Mariposa de Oro al Mejor Actor de Comedia Romántica en 2018 por su papel en Erkensikus y Mureks de Oro en 2019. En 2020 recibió una nominación internacional Produ 2020 y en 2021 una nominación a Mejor Actor de Comedia Romántica. Comedia en los Golden Butterfly Awards por su papel en la serie Mr. Ron en turco Beyyanlis. Jan Yaman protagonizó los programas de televisión Gonul Isleri y Nadina Ash. Hangimis Sevmedik Dolunay también ganó el séptimo premio GQ Men of the Year 2019, así como varios premios internacionales por sus iniciativas benéficas. Yaman nació el 8 de noviembre de 1989 en Estambul, Turquía. Su abuelo paterno es Kosovar Albanes de Kosovo. Su abuela paterna es albanesa de Macedonia del Norte. Es sobrino del entrenador de fútbol Faut Yaman. Desde temprana edad, las abuelas de Yaman participaron activamente en su crianza y cuidado debido a las dificultades financieras que experimentaron sus padres. Los padres de Yaman se divorciaron cuando él tenía 5 años. Yaman estudió en Bilfen College para la escuela primaria y secundaria, luego estudió en el Liceo Italiano de Estambul, donde terminó como un estudiante destacando con la calificación más alta desde la existencia del establecimiento educativo. Yaman habla varios idiomas con fluidez, turco, italiano, inglés, alemán y también habla español. ¡Suscríbete al canal!